por Claudio Benítez, acompañado por su hijo menor de edad, ambos destrozaron con una llave mecánica de hierro de 5 kilos el sistema de riego. Allí se produjo un terrible enfrentamiento entre ambos y la víctima sufrió varios golpes en diferentes partes del cuerpo por parte de Claudio Benítez y su hijo menor. Al ser atacado por estas personas, Rafael Maidana huyó hasta su domicilio y minutos después llega al sitio el supuesto agresor y con un arma de fuego lo amenazó de muerte. Finalmente la víctima fue trasladada hasta el hospital distrital de María Auxiliadora. Resultó víctima el señor Rafael Maidana Ledesma, paraguayo soltó de 40 años de edad, agricultor, siendo supuesto autor el señor Claudio Benítez Silvero, paraguayo soltó de mayor edad, quien fue aprehendido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aparentemente se enfrentaron entre sí, uno incluso con una llave de... ¿sacó un dedo? Sí, así mismo, según manifestaciones de la víctima, el mismo se encontraba en su... aproximadamente en su huerta, realizando plantación y en el momento dado llegó este... el señor Claudio Benítez, quien en todo momento lo maltrató verbalmente. Posterior, este suporte autor se apoderó de un llave tipo chacaré de hierro aproximadamente cinco kilos, en donde le propinó varios golpes en el cuerpo, así también en el dedo, en donde se le produjo la pérdida de un dedo... del quinto dedo. Posterior, la víctima fue trasladada hasta el hospital de María Auxiliadora.